Y LENA POR IONS 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 Okay. All that went to Legazpi City M Euro Y en... No, 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 no... ¡Sigita! 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 ¡San! ¡Gracias! ¡No, nos vamos a la gente! ¡Buenad! ¡Nos vamos a bajar! ¡Verdad! ¡Nas vamos a entrar! ¡No! ¡No! ¿No? ¿No? ¡Eno! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y o sa y y y y y y y y Hay que mucho más dinero para la comida. ¡Dito! ¡Dito! ¡Adiós! ¡Dito! 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 ¡Aquen ahí, toquen! ¡Suscríbete! 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 Ay! 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 Tampag papaya. Joke. M.L.A. Yashan. Yashan. No, 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 no. No, 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 no. Sabat lang siya na halos sabat lang ng SS. Sabat lang siya na halos sabat lang siya na halos sabat lang siya. Sabat lang siya na halos sabat lang siya na halos sabat lang siya na halos sabat lang. Sabat lang siya na halos sabat lang siya na halos sabat lang siya na halos sabat lang. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.